Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo van esos preparativos navideños? ¿Tenéis pensado ya el menú que vais a hacer para Nochebuena y Nochevieja? Como veis las últimas recetas todas van dirigidas a navidad, tanto adornos para ponerlos sobre la mesa y que nos quede una presentación muy bonita y recetas tanto de aperitivos como de primeros platos, postres, bueno, puedo ir como a seguir con los aperitivos, porque quizás de lo que ponemos en la mesa es lo que más llama la atención y lo que más gusta. Así que la receta de hoy es saladitos de hojaldre. Para la receta de hoy necesitamos los siguientes ingredientes, dos planchas de hojaldre de las que vienen a falta de hornear. Para relleno necesitamos sobra asada, paté, queso en crema, aceitunas verdes sin hueso, semillas de sésamo que también le llaman ajonjolí que yo he traído de dorado y blanco, un huevo y un poquito de agua. El primer paso va a ser preparar una bandeja, le quitamos el envase y extendemos la plancha de hojaldre sobre la bandeja. Con mucho cuidadito porque ya sabéis que es muy delicado el hojaldre así, sobre todo si llevo un rato fuera del frigorífico porque se pone muy blandita y entonces nos cuesta mucho más trabajo trabajar en ella. Ahora esto lo vamos a dividir en varias partes que sean más o menos iguales, yo lo voy a hacer más o menos así de grande, el tamaño ya es el que más os guste. Y esto se lo vamos a quitar porque está bastante roto, ya vamos a quitar un trocito y ahora estas rayas las vamos a seguir hasta el final. Tengo preparadas tres mangas pasteleras a las que le cueste una boquina, las podéis poner rizadas o lisas porque en realidad como va el relleno va dentro y no se va a ver pues da exactamente igual. Bueno vamos a empezar por el de sobra asada. El relleno se debe de poner siempre, siempre en medio y nunca hasta el final porque si no luego al doblar dos se nos va a salir. Así que vamos haciendo una tira más o menos con esta cantidad hasta el final. Hacemos el mismo proceso con el paté. Repetimos lo mismo pero esta vez con queso crema. Le podéis poner el relleno que más os guste. En mi blog habéis visto que hay varios patés que le irían para hacer esto estupendo. Uno es paté de huevas de bacalao, otro es paté de gambas y otro paté de mejillones. Después en la cajita de información os iré dejando el enlace para que podáis entrar y verlo porque son patés que se hacen en tan solo 5 minutos. Con una brocha de silicona y un poquito de agua, no mucha, le vamos a poner un lado para luego ir cerrando. Lo vamos doblando así. Presionamos así suavemente y ahora con este lo vamos cerrando. lo vamos a hacer. Eso ya lo podéis hacer más ancho, más estrecho, ahora sí procurando que todo más o menos nos vayan quedando iguales. Una vez que lo tenemos hecho le damos la vuelta y seguimos con el mismo proceso que todo es igual. Ahora lo que vamos a hacer es ir cortándolo. Vamos a ponerlo de este tamaño. Es simple una servilleta a mano porque el cuchillo se va a manchar y no vamos a mezclar por ejemplo las sobrasadas con el queso. Vamos limpiando y de tamaño pues como no os guste. Mientras tenemos el horno preparado a 180 grados, 190 grados, vamos. Hago una bandeja de horno con un papel especial para hornear y ahora lo vamos a ir colocando dejando una pequeña separación entre una y otra ya que esto no crece demasiado a lo ancho. Ahora vamos a hacer otro tipo de saladito que es una especie como de caracol. Lo voy a rellenar con queso crema. Recordar siempre no llegar hasta el final para que luego cuando doy el rellevo no se nos salga el relleno. Que siempre quede como un dedito aproximadamente antes de llegar a la esquina y al final. Ahora le vamos a poner salmón marinado. Como recordaréis, esta receta la hice en un vídeo anterior. Así que espero que veáis la vídeo receta y que la hagáis hacer en vez de comprarlo. Si podéis, claro, si no tenéis tiempo pues lo compráis hecho. Con la brocha de silicona le ponemos un poquito de agua en la parte final. Y ahora, con muchísimo cuidado, lo vamos a enrollar. Ahora lo vamos a ir cortando a un grosor o un dedito aproximadamente. Lo cortamos y lo vamos pasando a la bandeja que ya tenemos preparado para meterle. Aquí es importante que con los dedos lo vayamos separando. Así. Aunque ahora nos quede muy feo, ya veréis como cuando esté horneado la forma cambia totalmente. Seguimos el mismo proceso. Batimos muy bien un huevo porque el huevo sirve para que espoja ese color tan bonito dorado del hojaldre en el horno. Recordar siempre. Para pegar, para unir, digamos, el hojaldre se utiliza agua, pero el huevo es solo para darle color. He puesto los rollitos de salmón en la bandeja y en este caso os aconsejo que dejéis una separación de unos tres centímetros más o menos entre uno y otro porque estos sí que van a crecer durante los horneados. Bueno, ahora pasamos ya con las brochas de silicona a pincelar los tonos. Hay que procurar darle por todas partes, no solo en la parte superior sino también en los lados. Este proceso es hacerlo e inmediatamente meterlos en el horno porque si no se mojan y el hojaldre luego le cuesta mucho trabajo subir. Ya vamos poniendo un poquito de ajonjolí por encima. Esa es opcional, si os gusta, si no, también tienen estupendo. Ya tenemos nuestros saladitos preparados para meterlos en el horno. El día de Nochebuena Cobas nos volvemos locas cocinando y siempre cocinamos una gran cantidad y se hace muy pesado. Hay cosas que las podemos hacer unos días antes y así ese día lo tenemos un poquito más cómodo. Estos saladitos, tal y como están, podemos hacer dos cosas. Si lo vamos a hacer en el momento lo horneamos pero también podemos hacer una cosa y es meterlos dentro de un tupper y congelarlos. El día de Nochebuena, el día que lo vayáis a utilizar, una horita antes o media hora los sacáis del congelador y los horneáis. Y ya tenéis un trabajo medio hecho para ese día, que la verdad es que cocinamos una barbaridad y luego sobra como para dos, tres días más. Os vuelvo a recordar que el horno tiene que estar según el horno porque todos no se comportan igual. 180, 190 aproximadamente. Y los minutos pues depende del tamaño que lo hayamos hecho. Eso os lo digo ahora cuando vengamos del horno. Acompáñadme. Pues ya están los saladitos terminados. Lo he tenido en el horno durante 25 minutos a 190. Ya os digo que es aproximado, que todos los hornos no se comportan igual. Lo podéis decorar si os gusta por encima, siempre que esté en frío. Yo nada más que les voy a poner unas aceitunas. Pero si os gusta le podéis poner anchoas, pimientos morrones, lo que más os guste. Y ahora ya lo más importante es ponerte una bonita presentación. Pero todos queremos que esa noche nuestra mesa luzca preciosa. Tanto de adorno como de comida. Así que lo vamos a presentar y lo vamos a pasar a una pandejita con esos papeles tan bonitos de encaje. Así es como han quedado los saladitos ya una vez terminados. Espero que os haya gustado, que os haya resultado muy fácil. Os deseo todos feliz navidad. Que disfrutéis mucho de la familia y también, como no, de la comida. Pues nada, os pido lo de siempre. Que por favor que os suscribáis a mi canal. Debajo de cada videoreceta, en la parte derecha, solo tenéis que hacer clic encima de la palabra suscribirse. Os pido que por favor también me regaléis un me gusta si os ha gustado el vídeo. Y hoy hay algo que me gustaría muchísimo pediros. Y es que, como tengo seguidores de tantos países, me gustaría saber qué es lo que coméis de noche buena. Cuáles son los platos típicos que ponéis esa noche. Así que en los comentarios, si sois tan amables, me lo ponéis. Porque a mí eso me ayuda mucho a conocer recetas nuevas y a darme ideas para próximas videorecetas. Me despido de todos vosotros y os deseen la Navidad maravillosa. Un beso, hasta pronto.